No ha sido fácil vivir Los que se han ido no vendrán Es una dura verdad Pero siempre estarán en mi mente Los viejos tiempos se han perdido Mi vida tiene sentido Muchas lágrimas que he derramado por ti No te preocupes por mí Que eso no ha terminado No te preocupes por ti 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 No te preocupes por ti